Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz fin de semana a todos, espero y se lo estén pasando súper bien. Vean, yo aquí ya ando en las profundidades de la tienda de Ross, ando en la sección de vestidos mis amigas, tienen llenísimo y quiero ver a ver qué es lo que vamos a encontrar el día de hoy aquí. Empezamos aquí con este cortito, es como un vestido para el verano o summer dress, este es de 15 dolaritos de la marca Lexology. Tiene así las manguitas, está muy bonito y se siente fresquecito, perfecto para la calor. Vean, aquí está este que llega abajito de la rodilla, así es la manguita. Este sale en 25 dólares y es de la marca Cher Gano, con su cintito. Sammy and Joe en 18 dólares, vean así es el detallito que tiene aquí, igual les va a quedar abajito de la rodilla. Este floreadito de 18 dólares, la manguita tiene elástico, elástico a la cintura y con vuelo en la parte de abajo. También la tela se siente fresca, o será que tengo frío yo. Este es de 8 dólares y es nada más así un vestido cortito. Este creo que no lo vamos a pasar, este va a ser de señorita. Sí, la etiqueta azul mis amigas, en los vestidos significa que es de señorita. Ahí dice Junior's Dress, la blanca es de mujer. Esta es una blusita en 8 dólares de señora. Otro vestidito en 10 dólares. No creo que es marca reconocida. Está súper barata, las manguitas son así. Luxology mis amigas, Luxology tiene bonitos vestidos. Este es de 20 dólares. Todo esto que estamos mirando es mediano, ok. Es así. A ver, vamos a pasarnos unos cuantos. Otro de 20 dólares. Con muchos ruffles y mucho vuelo en la parte de abajo. Todos vestiditos veramientos, ya ven que ya. Ya nos está llegando todo eso, 16 dólares por este. Que es así. Igual vuelo en la parte de abajo. Por fin a uno de marca reconocida. Este es de 33 dólares, sin manga. De la marca Chauvin. Precio original de él era de 90 dólares mis amigas. Y muy bonito. Una clientecita mía se esperó a que encontráramos estos en descuento. Y se llevó varios vestiditos. En amarillo, 30 dólares. Este me imagino que es como, ahí está dañado. Vean. Les digo que tienen que poner atención a la mercancía aquí. Porque de repente mis amigas, si nos sacamos una sorpresota. 15 dólares por este. Aquí veo algo Calvin. Creo que este ya lo habíamos mirado. Este es de 23 dólares. Es Shelby Palmer. Se siente pesadito. Lo estiro, mis amigas. Bien hechecito. Calvin. Este es de 30 dólares. Vean la manga. Cómo es. Botón todo al frente. Se mira como un camisón. Este está súper apretado de vestido. Le hago así para un lado para poderles enseñar. Y apenitas se recorren. Aquí está este otro. Que es así. Gloreadito. No es largo. De la marca Caden Lily. Este es de 17 dólares. Y esto ya es tamaño grande. En tamaño 14. Estos, ¿se acuerdan de ellos? Que son Rumpers de la marca Calvin. Este era de 60. Precio original. Lo tienen aquí en Ross por solamente 13 dólares. Y son así de la parte trasera. Color sólido. Lo brinitamos para acá. A ver algo aquí con brillitos. Color melón. Este es de solamente 23 dólares. La marca es esa. ¿Ok? Ahí sí la entienden ustedes. Este es de 13 dólares también. Y es un Seca. Igual Rumpers. O sea, churrecito de la parte de abajo. 15 dólares. De estos parece que tienen varios. Y en diferentes colores. Súper barato. Y el que les acabé de enseñar de Calvin en negro. Aquí lo tienen en este otro color de 25 dólares. Igual botón al frente. Hasta abajo. Cinto. Y la manga es así. Parece que este tiene la manguita un poquito más larguita. ¿Verdad? O sea, aquí sí se puede recorrer hacia arriba. Calvin. En un rosita palo. 25 dólares por este. Que el precio está muy pero muy bien. Vean qué bonito. Precio original de este. 90 dólares igual. Otro Calvin. Este sí tiene manguita. Este es de 30 dólares. Y viene con su cinto. Que claro, el cinto no se le quita. El cierre lo tiene abajito de media espalda. Y aquí está otro color hermoso. Que es así. De 30 dólares. Y este vean aquí cómo tiene. El cinto. Qué bonito. 99 dólares por este. Precio original. Aquí está este otro de 25 dólares. Es así. Cierre. No cierre, sino botón al frente. Con vuelo en la parte de abajo. Otro Calvin, mis amigas. Que creo que ya lo miramos ahorita. Así que no lo pasamos. Vean, este trae su saquito incluido. Y es de solamente 25 dólares. El color me gusta. Está muy pero muy bonito. Va a quedar su el quesito. Y ahora esto último morado. Y luego nos brincamos a otra sección. Este es de 23 dolaritos. Y es la misma marca esta. Connected. Ok. El último, mis amigas. 30 dólares por este. En verde. De la marca Calvin. Ok. Ahora sí. Hay bastante Calvin. Aquí tienen la sección de Juniors Plus. O sea, los vestidos que son como para señoritas. Pero todavía aún juveniles. Pero de tamaños más grandecitos. Ok. Arriba del XL. O sea, 1X, 2X, 3X. Todo eso. Y luego tienen la sección de Women's World. Que viene siendo lo 1X. Pero ya para señoras. Esta sección. Vamos a ver qué tienen aquí. Ok. Porque nunca casi la miramos. Aquí está esta en 1X. 18 dólares por este. Es así. Y luego este es 1X. Pero es de señorita. Como pueden ver con las florecitas. Así más. Lo típico que usaría una muchachita. Este es de mujer. De 13 dólares. Que es así. Larguito. Fresco. 16 dólares por este. Es como un camisón nada más. Estaría perfecto ese como para ponerse abajo un traje de baño. Algo así. Porque está muy transparente. Este es de 15 dólares. En 1X. Trae su cintito. 11 dólares. En el mismo tamaño. A ver. Este es un vestido largo. Con sus aberturas ahí en la parte de abajo. Este es de señorita. En 13 dólares. Otro 1X. Mis amigas. En 16 dólares. De señora. Este va a ser sueltecito. Está bonito, ¿verdad? De nada más. Qué belleza. Me encantaría mejor si fuera creo que en color sólido. 1X. En 35 dólares. Este va a ser de marca. Si es un Calvin. Vean la manguita. Igual muy bonito. Vuelo en la parte de abajo. Y así es de la parte trasera. Está hermoso. Este en amarillo por 15 dólares. Y la marca, mis amigas. No se le alcanza a ver. Tiene como brillitos en toda la tela. No sé si alcanzan a apreciarlo. Sin manga. Este es un 24. A doble 1. Que viene siendo como un 3X de mujer. En 35 dólares. Viene incluido con su saquito. Su vestidito. Es como para una mamá. Porque a mi mamá le gustaban los vestidos así con saquitos. Este es de 30 dólares. Este es de 30 dólares. Y es R.M. Richards. El color está hermoso. Y es larguito. Este con su cuellito. Es Almost Famous. Y es de señorita. Este es de 18 dólares. Botones ahí. Es un pencil. Súper largo. Para alguien que esté alta y con tacones todavía. Porque a mi ya me imagino cómo se me miraría. Mis amigas. Yo estoy muy chiquita. Me hubiera gustado estar un poquito más altita. Pero pues ya. Lo que me tocó, me tocó. Este es de 14W. Que viene siendo 1X. En un hermoso floreado por 18 dólares. Hace unos días les enseñé las toallitas para la playa que están llegando. Aquí están estas para niñita. De 9 dólares. Esta viene con su gorrito. Para cuando salen todos morados del agua fría. Calentarlos rapidito. Igual esta es de 9 dólares. Les enseñé algunas de la marca Tommy. Y mis amigas. Todas se fueron detrás de estas. Pero aquí también tienen de la marca Betsy Johnson. En 13 dólares. Son súper grandes estas toallas. Otra Betsy Johnson. En el mismo precio. Color diferente. Otra Betsy Johnson. Nada más que colores tan bellos. Bien veranientos. Y hay mucha náutica. De 13 dólares. Náutica sí. Mismo precio. Creo que esto es lo mismo. Y esto. Otra náutica. Ahí tiene el nombrecito en la parte de abajo. Igual creo que esta va a ser. Ah no. Esta es Beach Party. Otra náutica. Foto de cómo se va a mirar la toalla. Ya extendida. Y la Betsy Johnson. Así. Y otra Betsy Johnson. Hermosa. Está lleno de toallas. Estoy esperando que me manden una foto. Aquí en los zapatos. Dirían mis tías. Mis tías eran bien mal habladas. Mis tías nos decían cosas bien feas. Y voy a decir. Dirían mis tías. Como mensa aquí nada más. Vean lo que estoy encontrando aquí. Ay, ay, ay. Pero cómo nos divertíamos. Creo que entre más malo trataban las tías. Aún no más las quería. Estos son de la marca. Sí son crocs. Pero vean todo lo que tiene aquí enfrente. Bien coloridos. Son de Trix. ¿En cuánto saldrán? No le veo el precio. Ya lo busqué. Y no tiene el precio por ninguna parte. A ver si me encuentro otros iguales. Vean. También tienen de Mickey. Para niño. Con lucecitas. Estos son de 15 dólares. Ahí están relampagueando. Tommy's así pequeñitos. En 28 dólares. Estos yo pienso que se los puede poner. Ya sea un niño o una niña. Estos son en tamaño 8. Y parece que les llegaron así algunos de Michael Kors. Que son de 28 dólares. En tamaño 8. También muy pero muy bonitos. Pumas mis amigas. Ya saben que aquí todo el tiempo se encuentran. Champion. Ay, estos adidas están hermosos. 20 dólares por ellos. Son en tamaño 9. Y tienen aquí estos champion. Que están bien coloridos. En tamaño 9. Estos son de 25 dólares. Pumitas. En 28. Me encantan los colores. Siempre el negro con cualquier color combinado. Cualquier color. Mis amigas que esté fuerte. Está hermoso. Náuticas. O no son Under Armour. En 20 dólares. Y parece que estos van a ser sketchers todos plásticos. Que son así de 14 dólares. Están hermosos. Guarachitos. En 14. Estos son tamaños 11. Y vean. Si he mirado algunos así. En otras tiendas. Estos son de 30 dólares. Tenis. En botita. Así. De la marca Michael Kors. De Frozen. En 13 dólares. Bien baratitos. Y ya estamos en línea para salir. Como pueden ver la línea está larga mis amigas. Ni modo. Esperar aquí un ratito. 10 dólares por este. Y saben qué. No está tan larga ahorita. Lo malo es que solamente siempre tienen una. Dos cajeras a lo más. En 10 dólares. Esta otra carterita. Eso es lo que lo atrasa uno aquí en UAS. 9 dólares. De la marca Dickies. Esta es Tim Allen. Creo que ya la hemos mirado varias veces. De 17 dólares. Doble cierre. Está hermosa. Estimaren. 12 dólares. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Tommy. Vean ese color. Como que está deslavado. Este es de 18 dólares. Este es Trifold. Se doblan 3. Pero no tiene el precio. Aquí veo otra cajita de Tommy. En cafecito. 17 dólares por ella. Monitos. Chocolates. De todo. Mis amigas. Esponjitas. Para nuestro maquillaje. 3 dólares por esas. Ahí dejaron los zapatos colgados. En solamente 13 dólares. Vean qué bonitos. Mis amigas. Esto me divierte. Siempre que paso por la línea. Voy revisando a ver qué fue lo que dejaron las personitas. Aquí los clientes que pasaron por aquí. Otra carterita. De Rampage. En 9 dólares. Entonces. Mmm. Chocolates. Cepillos. Cepillos. Cepillos, mis amigas. Wet brushes. De estas. Que son. Que no estiran el cabello. No lo quebran. Estos son de 6 dólares. Y las tienen aquí también así. En 6 dólares. Por eso creo que es como el redondito. Esto es para un niñito. Galletas. Pistachos. Con sal y pepper. Pimienta. Deliciosos. Aquí dejaron una blusita. De la marca Under Armour. Solamente 13 dólares por ella. Pero vean ese color. Tan hermoso. Y canastas. Estas son las canastas que dan aquí para Easter. En 15 dólares. Esto es para un niñito. Trae varios juguetitos incluidos. Y creo que dulces también. Ok, mis amigas. Creo que ahora sí. Me voy. Aquí las dejo. Pero antes les enseño este. De la marca Champion. En 5 dólares. Otro rosadito. O Fusion. Muy bonito. Ok. Las miro mañana. Adiós. 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 Adiós.